Bien, en el anterior vídeo hemos hablado acerca de un nuevo tipo, como son los tipos enumerados. Hemos visto como se definían variables para este nuevo tipo y hemos sacado los resultados por la pantalla de comandos. Además hemos visto como agregar un atributo a estos enumerados, de tal forma que nos permitía decorar este tipo y darnos una serie de funcionalidades extra, como eran las operaciones a anterior, que por ejemplo podemos ver aquí, si hacíamos colores este a un color en rojo. En este vídeo lo que vamos a hablar es un poco acerca de las asignaciones que podemos hacer a estas variables. Si yo en vez de definir esta variable para el enumerado colores, mi color C como color amarillo y color rojo, hubiera puesto por ejemplo 3, ¿de acuerdo? Bueno, veis que si tenemos la opción, opción street, puesta como por defecto en este nuevo proyecto, pues nos está diciendo que nos permite una conversión implícita del tipo integer, del 3, al tipo numerado que tenemos definido. Si marcamos aquí nos dice que podríamos reemplazar el valor que hemos puesto de 3 con un convert type a ese tipo. Hacemos esto y vamos a ver si esto funciona. Vamos a quitar todo aquí, compilamos y vemos que nos pone que la generación es satisfactoria. Vamos a imprimir el tipo por pantalla, el identificador y a ver que resultado obtenemos. Bien, fijaros que obtenemos amarillo y verde. ¿Esto por qué es? Porque por defecto el 3 es el resultado de operar amarillo y verde. En el próximo capítulo hablaremos un poco más acerca de los enumerados y intentaremos resolver algunas dudas que puedan quedar pendientes.